Sobre todo tengo que decir que la experiencia que me han transmitido los profesores, que son todos ellos profesionales, activos, en un año he aprendido más que en muchísimo tiempo. De todo, de dirección, de fotografía, montaje, de todo. Lo que aprendes aquí con ellos es infinito. Que sean profesionales del sector y que estén ayudándote siempre es algo muy positivo. Y nos ha ayudado mucho a saber cómo funcionan las cosas en la vida real. Quería agradecer a todos los profesores del CEP por habernos formado muy bien durante dos años seguidos. Cada uno nos ha aportado muchísimo. Yo estoy muy orgullosa de haber sido su alumna. Una experiencia muy buena, así que os animo a que os apuntéis al CEP.